El ejercicio 20 gramos de soluto, 200 mililitros de disolvente y me dan la densidad ¿Vale? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me piden la concentración, me da igual Vamos a ver, cosas que puedo hacer fáciles Es fácil calcular la concentración en gramos litro ¿Por qué? Porque tengo los gramos de soluto y el volumen de disolvente Pero hay que hacer una suposición Suposición El volumen no aumenta Al verter El soluto Ya os dije por qué no aumentaba Porque realmente El espacio está ¿Vale? Entonces lo que tú haces cuando echas un soluto Y lo disuelves es que Las moléculas de soluto se quedan en medio Entonces el volumen aumenta muy poco De forma que se puede despreciar Por tanto aquí, en este caso El volumen de la disolución Coincide con el del disolvente Porque esto es sólido Ahora, si echo un líquido Y luego otro líquido Si echo dos líquidos Tengo que sumarlos ¿Vale? Porque ahí no se da esto Aumenta el volumen Gramos litro ¿Cuántos litros son? 200 mililitros 0,2 litros Gramos 20 gramos Litros 0,2 litros 100 gramos Litro Fasi-fasi, ¿no? Cuando echo un sólido en un líquido El volumen de la disolución Es el mismo que es del líquido ¿Por qué? Porque yo lo valgo Ahora me piden la concentración En tanto por ciento en masa ¿Esto cómo es? ¿Qué hago? La concentración en tanto por ciento en masa es Masa de soluto Partido Masa de disolución Por 100 ¿Tengo la masa de la disolución? ¿Sí o no? ¿La tengo o no la tengo? No ¿La puedo calcular? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver No tengo la masa de la disolución Pero la puedo calcular Porque me dan la densidad La densidad es La masa de la disolución Partido El volumen de la disolución ¿Vale? ¿Tengo la densidad? Sí ¿Tengo la masa? No ¿Tengo el volumen de la disolución? Sí Sí Sí, sí lo tengo Porque he dicho Que cuando tú vierte esto Se supone que esto No aumenta de volumen Así que el volumen de la disolución Es 200 mililitros ¿Vale? Entonces de aquí Densidad igual a masa Partido de volumen ¿Cómo despejo el volumen? ¿Por qué? Porque sí Venga El triángulo mágico Densidad es masa partido volumen Masa igual a densidad por volumen Y volumen igual a masa partido densidad Volumen igual a masa partido densidad Ahí Yo no quiero el volumen Yo quería la masa, ¿no? Bueno, así lo hemos despejado 1,13 por 200 La masa de la disolución es 226 gramos Y ya puedo hacer El porcentaje en masa ¿Qué es? ¿Masa de soluto? ¿Cuál es la masa de soluto? ¿Cómo? 20 ¿Y la masa de la disolución? 220 no Esto aquí No son gramos Porque te dan la densidad Por 100 Tiero, riero 8,85% Eso quiere decir Que por cada 100 gramos De disolución 8,85 son de soluto Punto pelota Y ya el 45 es para reírse 5,85 Y ya el 45 es para reírse